Las empresas del Parque Tecnológico de Galicia consiguieron incrementar su volumen de negocio en 44,1 millones de euros durante el año 2011 con respecto al ejercicio anterior. La facturación total alcanza los 214,9 millones de euros, con un incremento del 25,7%. En lo que respecta al empleo, al término de 2011, el total de trabajadores que desarrolla su actividad en la Tecnópole era de 1.678, un 9% más que en 2010. Esto supone la creación de 139 empleos. En el encuentro mantenido esta mañana entre los responsables de la gestión del Parque Tecnológico y los representantes de las empresas instaladas en la Tecnópole, también se informó del comienzo de las obras de urbanización de la ampliación de la superficie, una inversión de 1,7 millones de euros que permitirá urbanizar 80.000 metros cuadrados más. En octubre tendrán lugar los actos de celebración del 20 aniversario de esta zona industrial.